Hola, soy Chema Ramírez de la Piscina, investigador de la Universidad del País Vasco y a su vez miembro del equipo de investigación HGH y David Aguisarte de Tascuncha, Medios de Comunicación, Sociedad y Educación. Además, soy el coautor, junto con la profesora Udana Oikochea, del artículo que presentamos en el presente vídeo. El artículo se demarca dentro de un amplio estudio internacional que tiene por objeto analizar la salud del periodismo narrativo digital en español. En total, se han analizado en profundidad 10 webs de referencia, 5 editadas en España, Jotdown, Contexto, 5 W, Yorokubu y Panenka, 2 en México, Gato Pardo y Letras Libres y otras 2 en Colombia, La Silla Vacía y Arcade, además de una última en Argentina, Amfibia. El artículo ofrece los resultados de 3 de ellas, Jotdown, Amfibia y Panenka, por considerarse exponentes ilustrativos dentro de sus respectivos segmentos. En este caso, del periodismo narrativo en España, en Argentina y por último de Panenka como representativo del periodismo especializado. El estudio de caso ha sido la principal herramienta metodológica utilizada en el presente estudio. Para ello, se han llevado a cabo 9 entrevistas en profundidad a sus máximos responsables, habiéndose analizado además las ofertas digitales e impresas de dichas revistas durante el primer semestre de 2018. Las tres revistas, esto es, Jotdown, Amfibia y Panenka, presentan una serie de características comunes dignas de ser resaltadas. Por ejemplo, las tres surgieron entre 2011 y 2012, es decir, en plena crisis económica y decadencia del papel. Además, las tres han sabido labrar su propia imagen de marca, exhiben orgullosas la hibridación en sus géneros, han conectado con una cuota de audiencia que se deleita con los tres narrativos, alcanzando una interesante, aunque diferente, acogida en la red. Jotdown tiene 700.000 usuarios únicos al mes, Amfibia unos 200.000 y Panenka 86.000. No obstante, las tres revistas presentan diferencias notables entre sí en lo referente a sus orígenes, fuentes de financiación, género informativo predominante, perfil de lector o lectora y relación con la actualidad. En el apartado de conclusiones cabe subrayar las siguientes. Primera, las tres revistas analizadas constituyen un modelo de referencia en sus respectivos ámbitos. Se alejan del modelo hegemónico de hacer periodismo y apuestan decididamente por el slow journalism, demostrando en la práctica que la crónica, el análisis, el reportaje en profundidad, la entrevista de contexto, el ensayo y, en general, los textos de largo formato tienen su hueco en el mercado. Segunda, a pesar de ser medios eminentemente digitales, consecuencia en gran medida de la crisis del papel, mantienen una relación de complementaridad con sus versiones de empresas, algo particularmente evidente en los casos de Jotdown y Panenka. Tercera, las revistas han mostrado elevadas dosis de audacia e innovación en sus planteamientos, partiendo de pequeñas estructuras empresariales, han sabido nadar a contracorriente y asumir riesgos importantes. Han labrado su propia imagen de marca, adquiriendo un valor añadido que las distingue de la oferta mayoritaria existente en el mercado. Cuarta, en el actual contexto comunicativo, sin embargo, la calidad del producto no asegura su rentabilidad económica. La reciente ruptura del acuerdo entre el país y Jotdown para la edición de la publicación Jotdown Smart, por ejemplo, urge a la revista a explorar nuevas vías de financiación. Otro tanto ocurre con Amfibia, publicación de calidad comprometida con la defensa de los derechos cívicos, pero excesivamente dependiente de una financiación pública que no está asegurada en los próximos años. Panenka, siendo más modesta en su presupuesto, precisa asimismo ampliar urgentemente su abanico de fuentes de ingresos. Quinta, las tres revistas analizadas mantienen una diferente relación con las cuestiones de actualidad, más notable en el caso de Amfibia, menos evidente en el caso de Panenka y totalmente alejada en el caso de Jotdown. Finalmente, podría decirse que, a pesar de todas sus dificultades y de la incidencia limitada del modelo, la nueva era de la información está poniendo un corazón alternativo y osado que se revela ante la monotonía y aburrimiento del mercado. Muchas gracias.